que pedo pandilla como estan? espero que se encuentren de maravilla y sean bienvenidos una vez mas a este sub canal de shabit games efectivamente chicos y pues bueno efectivamente señores asi como lo leyeron en el titulo vamos a platicar algo acerca de lo que va a pasar o que esta sucediendo en el canal a mi realmente no me interesa poner asi como que titulos ahi para poder llamar la atencion ustedes saben que mis titulos siempre han sido asi como lo que esta pasando en el videojuego lo que esta pasando en el momento entonces bueno realmente a mi como que no me llama mucho la atencion eso de estar poniendo ahi de que me voy de youtube porque me voy de youtube y que paso con youtube y que va a pasar osea no nada de eso señores asi de que pues bueno yo creo que vamos a hablar el dia de hoy acerca de los tiempos dificiles que estamos pasando pues ya sea por el canal papayines la verdad creo que vamos a tocar el dia de hoy lo que son algunos puntos de hecho aqui los tengo anotados porque pues no quiera que se me olvidaran espero que este video sea demasiado corto no quiero tampoco que se alargue demasiado bueno como el titulo lo dice papayines tiempos dificiles efectivamente bueno porque tiempos dificiles señores son tiempos dificiles porque realmente osea el contenido que esta viendo ahorita en el canal a lo mejor no es el que es de su agrado vaya no a lo mejor no hacemos los videos que ustedes quieren ver estoy pasando tiempos dificiles aqui en el canal y digo nada mas yo sigo ustedes tambien porque ustedes me acompañan dia a dia cada vez que subo un gameplay cada vez que subo un gameplay ustedes estan ahi apoyandome y la neta no tienen idea de como les agradezco eso papayines la neta muchisimas gracias la neta estoy super super agradecido con la gente que realmente ve mis videos con la gente que realmente comenta mis videos porque bueno de alguna u otra forma todos aquellos que comentan mis videos siempre les ando contestando vaya no se siempre les ando respondiendo aunque sea pues no se a lo mejor un poco tarde un dia despues no lo se pero siempre les trato de estar respondiendo yo se que son pocos comentarios y tampoco me puedo dar asi como que es que no les puedo contestar porque luego estoy bien ocupado porque pues la verdad a lo mucho siempre he tenido no se 2 3 comentarios 5 comentarios a lo mucho y que se la mayoria siempre les trato de responder asi de que pues bueno la verdad es que son tiempos dificiles porque de cierta manera bueno ustedes saben los que ya tienen rato aqui en mi canal la verdad es que ya vamos para un año papayines la verdad se dice facil pero me ha costado me ha costado demasiado trabajo y me ha costado demasiado trabajo me ha costado demasiado trabajo me ha costado demasiado trabajo papayines el estar manteniendo lo que es el canal ustedes saben bueno los que recién empezaron conmigo muchos sabrán que pues no obviamente tengo dos canales de youtube que uno es donde tengo arriba ya de mil suscriptores si no es que ya voy a llegar a los dos mil obviamente ese canal es de tutoriales es un canal random donde bueno la mayoria de los videos son tutoriales este canal lo hice secundario bueno porque es lo que mas me gusta hacer donde mas me la paso mas chido aparte de que los tutoriales pues bueno obviamente es como que no todos siempre son lo mismo entonces bueno en los tiempos dificiles es como les comentaba osea los que ya llevan un rato aqui conmigo en el canal saben que ya no tenemos computadora por el momento la neta ahorita no tenemos computadora entonces estoy subiendo canales estoy subiendo videos estoy subiendo gameplays de donde puedo como ya les he comentado bueno hice lo que es la seccion de un viaje al pasado entonces bueno he estado subiendo lo que es ese tipo de gameplays he estado subiendo gameplays de lo que son Battlefield 4 que bueno por el momento es el unico videojuego que tengo este... obviamente bueno tengo pensado comprar todavía lo que es el juego es el Tom Clancy de... de como se llama? es el Rainbow Six si yo me acorde es el Tom Clancy Rainbow Six eh... Sage Edge o Six Edge al Sage un pedo asi la verdad pero es el de Rainbow Six la neta es un juego que a mi en lo personal me gusta demasiado es un juego que desde que salio me ha gustado pero pues obviamente nunca nunca lo he podido jugar porque salio para computadores salio para el Playstation 4 prácticamente ahorita todos los gameplays que he estado subiendo como ustedes lo han visto han sido desde el Android ya se habian gameplays de Android o bueno que son para el celular los gameplays de Battlefield 4 ahorita bueno la verdad es que tuve mucha suerte que me invitaran a poder probar lo que es la beta abierta de Battlefield 1 y este... y pues bueno realmente... eh... como se llama? he tratado de subir lo que son los gameplays desde donde puedo no? vaya osea la verdad es que si esta muy dificil porque hay muchos juegos tambien que son para la computadora pero lamentablemente ahorita no tenemos computadora papayines lamentablemente no tenemos computadora asi es de que pues ni pedo asi es esto y pues hay que chingarnos no? ahora si que hasta que pueda arreglar lo que es la computadora porque no es nada sencillo entonces la computadora que quiero armar pues es una computadora gamer eh... baja media o media baja por algo asi se le puede llamar con un buen procesador con una buena tarjeta de video que pues mas o menos soporte ahí lo que son los tres videojuegos con mas o menos ahí lo que son memoria ram etc etc entonces la verdad es que estos son tiempos difíciles que se han vendido al canal papayines porque la verdad es que se me ha costado mucho trabajo poderlos mantener poder mantener lo que es este... como se llama? poder mantener lo que es el canal vaya no? bueno ahora que va a pasar con lo que es el canal? pues lo que va a pasar con el canal es de que voy a seguir subiendo lo que son gameplays papayines la neta es que estoy super agradecido con todos ustedes con todos los que siguen viendo mis gameplays con toda la bandita que se esta suscribiendo la neta es que estoy super super contentisimo de verdad muchísimas gracias a lo mejor ahorita no lo puedo demostrar porque pues si digamos de alguna forma yo no... yo... osea mi idea no es vivir de youtube mi idea no es ganar baros de youtube ustedes han de decir ay no mames xavi como no wey si por algo tienes el partner de TGN y la chingada ok si ok voy de acuerdo que tengo el partner de TGN pero apenas voy a mandar el dia de hoy mande un correo no se dependiendo el dia que esten viendo este video pero precisamente este dia mande un correo a TGN solicitando que ya no quiero que sea partner ya no quiero ser partner o mas bien ya no quiero que sea mi partner ya no quiero pertenecer a TGN me voy a regresar otra vez a youtube este... mas que nada porque bueno si me metí a TGN de partner y ese pedo no fue porque ay yo quería ganar baro en youtube y la chingada no osea a lo mejor por un momento en momentos desesperados pues si lo vi asi como que dije no mames si le echo ganas igual ya hasta me gano una lana en youtube y puedo asi como que empezar poco a poquito pero la verdad es que no papayines la verdad es que si esta muy pelado ahorita ya esta muy muy pelado de poder vivir de youtube porque pues bueno obviamente ya los canales mas grandes son los que estan abarcando la mayoria de la audiencia y los que... y los poquitos canales que... la verdad es que los poquitos canales que... los poquitos canales que estan empezando aqui en youtube y que la neta estan empezando muy bien la neta esta super chidisimo osea la neta yo no les envidio nada al contrario son weis que la neta o son chavas bueno sabemos que las mujeres siempre van a jalar mas no obviamente sabemos que las mujeres aunque no sepan ni puta mierda de videojuegos aunque no sepan ni que computadora tienen siempre van a jalar mas por el simple hecho de ser mujer y yo no estoy en contra de eso al contrario cada quien hace sus... cada quien hace sus... cada quien hace sus mejorjes para poder jalar banda pero la verdad los canales que apenas estan empezando de que estan jalando chido la neta me da... la neta si te motiva no? la neta si te motiva a que este... bueno siga subiendo gameplays ahora este... para no salirnos tanto del tema que punto es que esto va a pasar con el canal es de que voy a seguir subiendo lo que son los gameplays realmente mi idea no era ganar billete de esta... de aquí de youtube yo subo los gameplays papayines yo subo los gameplays porque me late osea porque me la paso chido porque de alguna u otra forma hace que si en todos mis pedos que tengo este... así como que ya huelen no? osea que no piensen ellos entonces nada mas pienso así como que en pasarme la chido y que el gameplay se vea chingon para que ustedes lo disfruten también entonces realmente no me importa tener 138 suscriptores la neta es que no me importa aunque tenga 20 reproducciones aunque tenga 30 aunque de repente la neta subimos a 50 reproducciones y la neta me saca asi como que digo wow no mames 50 reproducciones digo para mi que soy un youtuber chiquito pues la neta 50 reproducciones es un gran avance la neta si es un gran avance papayines entonces este... pues bueno yo estoy asi como ahorita bueno yo ahorita estoy asi como por ejemplo cuando la pelicula esta de Cars no? cuando el rayo McQueen bueno osea a lo mejor es un ejemplo tonto pero es que la neta es que yo me siento asi con todos ustedes porque a todos ustedes a mi no me gusta decirles que son suscriptores ah es que mis suscriptores no la neta no wey no se yo la neta asi como que digo somos una familia no? la neta es que somos una familia porque de alguna u otra forma siempre estoy aqui haciendo videos para ustedes ustedes me ven a mi y convivimos pues no mucho como yo quisiera pero si convivimos que me dejan sus comentarios y yo se los contesto cotorreamos y todo el pedo entonces bueno para mi son mas que unos suscriptores no? para mi por lo menos son mas que unos suscriptores son como una familia porque bueno con ustedes es como que me desahogo vaya no? con ustedes es como con los que me desahogo jugando echando el coto riendo sacando chistes y chalala y chalala entonces bueno a lo mejor puede ser un ejemplo muy tonto pero yo me identifico en esa parte porque si ustedes recuerdan o los que vieron esa pelicula de Cars hay un momento en el que según esto cuando Restoon empieza Rayo McQueen en esto de las carreras cuando Rayo McQueen empieza en esto de las carreras bueno su patrocinador si mal no recuerdo era una marca que es para partes oxidadas vaya no? que según es un liquido que se llama Roche France si mal no me equivoco Roche France un pedo asi no? entonces pues ese obviamente todos sus seguidores o bueno su patrocinador este obviamente son puros carros viejitos no? osea son puros carros asi que que ya se estan destartalando aca que es una escena muy cagada por cierto y en Rayo McQueen asi como bien ay no mames we porque tengo que estar lineando con esta banda entonces no? entonces papayines ya despues de tanto tiempo obviamente bueno pues sigue asi como que la carrera y todo el pedo entonces bueno esta marca o este partner que tiene lo que es el Rayo McQueen siempre lo adoran no? siempre son asi como que fieles vaya no? son seguidores fieles son seguidores que lo admiran son seguidores que les gusta estar ahí que dicen no 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 osea Rayo McQueen para ellos es asi como que puto dios no? por asi decirlo un ejemplo no? entonces pues obviamente ya conforme recorre la historia recuerden que su partner bueno mas bien su sueño era poder ser este de Dainoco no? que en este caso pues era la mayor patrocinadora no? en este caso era un patrocinio muy muy chingon entonces pues conforme va pasando el tiempo le empieza a entrar asi como que la humildad y todo ese pedo entonces este le empieza a entrar todo este pedo y al final de la pelicula obviamente bueno ya cuando por fin consigue lo que es este objetivo que era el patrocinio con Dainoco pues el decide quedarse con la fi con las personas que siempre le fueron fiel vaya no? con las personas que le fueron leales que en este caso pues es el patrocinador este de Roche France que pues la neta siempre confiaron en el de que siempre lo estuvieron apoyando y de que ellos no dudaron un segundo en que iba a salir adelante no? entonces este decide quedarse al final con esas personas que aunque no era un patrocinio muy chingon aunque no eran asi como que los contratos que el quería y la chingar y que se imaginaba al final se da cuenta que fueron siempre personas o bueno en este caso carros que fueron siempre los carros los que estuvieron ahí a su lado apoyándolo preocupándose por el este dándole los ánimos y pues bueno osea la verdad es que yo me identifico con eso porque asi me siento ahorita papayismo yo me siento asi ahorita osea no me importa que tenga yo 138 suscriptores no me importa que tenga 1000, 2000, 3000 millones de suscriptores y que de esos 3 millones solamente me vean 10, 20, 50 personas porque se que esas 50 personas son las que estan aqui conmigo se que esas 50 personas siempre van a estar aqui apoyándome se que esas 50 personas son las que siempre van a estar viendo mi gameplay y yo se que el momento de que yo suba un gameplay por muy pinche pedorro que sea el gameplay yo se que esas 50 personas siempre van a estar ahi viendo mi gameplay diciéndome un like xavi buen video xavi y pues bueno todos estos comentarios que ustedes me dejan que la neta a mi en lo personal a mi en lo personal si me satisfacen y me hacen sentir chido cuando me dicen sabes que xavi den tu like o sabes que ya hay buen video xavi la neta estuvo chido este o cuando osea los ven y dejan sus comentarios la neta es que se siente muy muy chingon papayines el que te dejen comentarios muy muy chidos es mas hasta los pinches haters que ponen ahi dislike hasta me late porque se que estan al pendiente de mis videos en serio papayines entonces la neta bueno por esa parte que va a pasar con el canal que no me importa voy a seguir subiendo lo que son gameplay mientras ustedes sigan viendo mis videos yo voy a seguir subiendo lo que son videos papayines porque en este caso pues ustedes ustedes son parte de esto ustedes son parte de este canal son mi familia son familia que siempre van a estar aqui papayines apoyandome obviamente bueno aparte de mi familia que pues tambien estan aqui este fuera bueno ya personal ustedes tambien son los que por lo que estoy aqui vayan por lo que sigo subiendo pues videos papayines realmente gracias a ustedes esto sigue todavia en pie y yo se que tarde que temprano voy a arreglar esta pinche computadora y entonces va a ser otro pedo y van a venir muchas 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 cosas nuevas papayines y muchas cosas chidas van a ver yo se los prometo y creanme que todavia no se me olvida lo que es del sorteo que tengo que hacer de la cuenta de minecraft todavia no se me olvida creanme que aqui vamos a estar a lo que es el pie del cañon papayines van a ver voy a hacer lo que va a ser ese sorteo de la cuenta de minecraft premio nada mas que no le he dado mucho enfasis porque todavia no lo tengo pero si lo voy a hacer papayines van a ver que si lo voy a hacer y van a venir muchas muchas sorpresas mas todavia aunque tenga que salir de mi bolsillo no me importa pero y bueno yo los quiero yo se los quiero pues se quiero a ustedes porque pues la neta si se han portado muy muy chido conmigo estando aqui en el canal dia tras dia al pie del cañon siendo fieles y reproduciendo mis videos la neta muy muy chido papayines y muchas gracias por andarlos compartiendo porque yo se que si los comparten asi de que pues uno papayines la neta por ese aspecto y que va a pasar con el canal pues que va a seguir en pie va a seguir en pie lo que es el 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 canal papayines hasta donde ya digamos sabes que wey ya no mames no larmas ya mejor llegale wey entonces en ese momento yo quedaremos de baja lo que es el canal pero no mientras eso no va a pasar mientras sigan ustedes viendo lo que son pues varios de mis gameplay papayines realmente muchísimas gracias osea no tengo ni idea de cual estoy agradecido papayines por todo esto por todo su apoyo y otro punto que queria tocar y creo que la verdad ya nos estamos alargando demasiado el otro punto que queria tocar es de que que contenido va a haber en el canal pues bueno vamos a seguir subiendo todavía lo que es un viaje al pasado obviamente subiendo lo que son los videojuegos estos del playstation 1 y a lo mejor igual me esta dando ganas de poder meter juegos ya anteriores vaya no de las maquinitas o del nintendo todo ese tipo de videojuegos no osea todavía es asi como que estamos ahi a la espera de todo este desmadre entonces pues la verdad vamos a esperar vamos a esperar todavía algo de esto asi de que bueno va a haber ese contenido vamos a seguir subiendo lo que es varielfil 4 vamos a seguir subiendo lo que es varielfil 1 que espero poderlo comprar la verdad lo veo un poquito mas complicado ya hoy en dia hoy en dia ya lo veo un poquito mas complicado pero bueno estaré, espero poder comprar lo que es el videojuego de varielfil 1 y tambien el de rainbow 6 que tambien tengo muchas ganas de jugarlo asi de que bueno obviamente no digo fechas no prometo nada pero bueno espero que traerlo al canal proximamente lo que son estos dos estos dos grandes títulos papayines y pues bueno obviamente ya conforme vayan saliendo mas videojuegos que yo pueda comprar pues adelante no y todo lo que yo pueda subir al canal de videojuegos ya sea bien para el android para este los del emulador de playstation 1 los de aqui del play 4 pues bueno adelante creo que lo voy a seguir haciendo eso va a seguir todavia me gustaria que hubiera retos de hecho estoy pensando en algunos retos ay wey perdon yo creo que estoy pensando en hacer algunos retos papayines asi de que este como se llama asi de que pues bueno me gustaria que me dejaran tambien algunos retos yo se que hay unos retos ahi que no he cumplido pero bueno obviamente ya no los pude cumplir porque la puta computadora valeo madres pero bueno de todos los retos que tengo bueno imaginen que los retos que pueden dejar ya sea bien de los videojuegos que ahorita estoy subiendo al canal de eso me pueden dejar algunos retos igual y quien quito y los podamos hacer para darle mas que nada un poquito mas de validad a todo este pedo no es decir de que pues bueno espero tambien contar con todo su apoyo papayines dejen ahi lo que son sus retos si no me los dejan aqui abajo bueno los que me siguen en twitter me los pueden dejar ahi en twitter que estaria mas chido que me los dejaran en twitter para poder ocupar mas la red social de twitter me gustaría que me los dejaran ahi o ya salen a lo que es en mi pagina oficial de lo que es este random este bueno hay otras cosas que me gustaría comentarles mas adelante pero ahorita no quiero que se alargue mucho el video porque tampoco no quiero que les de asi como que mucha hueva el estar este como se llama no quiero que les de mucha hueva el estarme asi como que viendo y viendo todo este desmadre asi de que pues bueno yo creo que eso es lo que va a haber en el canal papayines hasta ahorita voy a seguir subiendo todo lo que me venga este de gameplay y bueno obviamente si ustedes les gusta pues bueno ahi vaya a seguir subiendolo otra cosa que es muy importante papayines es de que cada dia, cada cuando voy a estar subiendo lo que son los gameplays bueno los que ya llevan rato aqui conmigo ustedes sabian que casi diario subia lo que era un gameplay entonces bueno la verdad es que se me esta complicando demasiado los gameplays a partir de este maldito momento vamos a subir gameplays los dias martes papayines los dias jueves y los dias sábado y domingo papayines esos son los dias que vamos a estar subiendo lo que son los gameplays asi es de que pues bueno tampoco no los quiero saturar que igual y bueno a mi me hubiera gustado nada mas subir los dias asi como lo veniamos haciendo que eran los dias miercoles, sábado y domingo para que no se saturaran tanto pero bueno yo creo que es muy buena idea subir los que son un gameplay el martes, un gameplay el jueves un gameplay el sábado y un video el domingo osea ya sea random o a ver que se me ocurre porque todavía tenemos ahí pendiente lo que son los chaviblogs papayines todavía tenemos lo que esos son los chaviblogs yo creo que este video precisamente va a ir directamente a lo que es el chaviblog papayines asi es de que pues bueno esos son los puntos que queria tocar papayines yo creo que eso es lo que va a suceder ahora de ahora en adelante en el canal por lo menos mientras yo no tenga la computadora hasta que no la pueda arreglar asi es de que asi es como se va a hacer tal cual entonces este los tiempos dificiles es que no tenemos computadoras que va a pasar con el canal que vamos a seguir subiendo gameplay que contenido va a haber pues todo lo que pueda subir de gameplay barrio f4, barrio f1, rainbow 6 estoy pensando en comprar estoy pensando muy seriamente en comprarlo que es el call of duty el modern warfare remasterizado porque ese juego me marco muchísimo en el xbox 360 y conocí muchísima gente y conocí tambien un super amigazo que pues bueno ya en paz descanse la neta lo extrañamos mucho a lo mejor no puedo decir no puedo llenarme la boca de decir que lo extrañamos mucho porque no conviví mucho con el realmente no conviví fisicamente con el pero lo conocí en el xbox 3 decente la neta es que si me dolió mucho que haya sucedido esto me dolió muchisimo que haya pasado esto asi es de que mi querido ser donde quiera que me estes viendo carnalito la neta muchísimas gracias por haberme dado ese momento de de poderte conocer y poder esos momentos de risas y desmadre en el 360 gracias mi querido ser donde quiera que estes mi querido ser mi querido amigo mi querido hermano la neta muchísimas gracias y pues bueno que días vamos a subir los gameplays pues bueno entonces vamos a subirlo lo que son los días martes, jueves, sábado y domingo papayines son los días que vamos a estar subiendo lo que son los gameplays ya mas adelante estaré viendo si puedo subir un gameplay diario que no lo creo pero bueno si no son los martes y jueves pues a lo mejor nada mas no yo digo que si van a ser martes y jueves de todas maneras cualquier post up ya saben que estaré haciendo un video o lo estaré tuiteando para poder cambiar lo que es este los días de que voy a estar subiendo lo que son los gameplays y si no es un gameplay ya se los estaré comentando vale asi es de que pues bueno papayines este video se alargó lo que era lo que no quería precisamente se alargó asi es de que de mi modo y pues bueno papayines si tienen preguntas ustedes si tienen algunas preguntas me las pueden dejar ya saben aquí abajo en los comentarios o ya saben me las pueden dejar este en el twitter que es arroba shabit gr de acuerdo asi es de que pues bueno papayines muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias por el apoyo que me están brindando yo soy el rayo mcwin ustedes son roj france y pues bueno papayines nos estamos viendo en el siguiente video cuídense mucho muah les mando un besito en su narguita derecha yo soy el shabit y hasta la próxima bye bye papayines cuídense mucho y muchísimas gracias por el apoyo de verdad los cuido muchísimo por el apoyo no 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 no